Hola amigos, esto es The Motor Club y hoy tenemos una gran novedad del mundo agrícola. Se trata de la marca IRTEC, Especialistas en Riego Italiana, representada en Chile por Dercomac. La marca italiana, especializada en riego, ofrece soluciones simples y eficientes, ideales para resolver las necesidades de agricultores de todo Chile. IRTEC es una marca italiana, tiene más de 40 años en fabricación, atiende más de 80 países. Hoy día con gran orgullo podemos decir que en Chile somos la marca número uno en carretes y con una tremenda experiencia, un tremendo catálogo de productos, tenemos más de 7 tipos de carretes, tenemos más de 7 tipos de botobombas, así que creo que hoy día estamos preparados para atender de la mejor forma los requerimientos que tienen nuestros clientes. En la zona de Pelipilla, Dercomac, realizó una demostración de la eficiencia de sus productos. Esta actividad es dar a conocer nuevos productos que traemos desde Italia, que tenemos la distribución exclusiva en Chile, que es de la marca IRTEC, donde tenemos carretes de riego y motobombas. Facilidad de operación y eficiencia en el uso del agua y combustible, son parte de los atributos de la marca IRTEC. En Chile el 95% de los agricultores son pequeños de agricultores y estos dos últimos años nos hemos enfocado 100% en atender estas necesidades de los agricultores como Dercomac. Y tenemos configuraciones de carretes pequeños que rellenan desde 3 hectáreas hasta 18 hectáreas. Un agricultor o un productor agrícola que tiene su maquinaria para hacer su cultivo, hoy día es 100% necesario que tenga un carrete de riego, porque eso le da la seguridad de que tenga buenos rendimientos, buenas producciones y que sea rentable su cultivo.